En primer lugar, quiero mostrar nuestra satisfacción, porque hemos logrado que los extremistas se retraten en Ceuta y hemos logrado que el Partido Socialista también se retrate. El Partido Socialista actúa en toda España, pero muy especialmente hoy lo hemos visto en Ceuta, como una mafia corrupta, utilizando a la delegación del gobierno para restringir derechos fundamentales de los españoles, para impedir el derecho de reunión y de manifestación de Vox, que es el primer partido de Ceuta, a la vez que para tolerar desde la delegación del gobierno, encabezada por la madre de la jefa de comunicación de Pedro Sánchez, una manifestación completamente ilegal, que no ha sido en ningún momento disuelta y que ha impedido incluso una rueda de prensa del primer partido de Ceuta. Todo con la complicidad activa del Partido Popular, que ha firmado hoy un documento con el PSOE y con dos partidos que en realidad son quintacolumnistas de Mohamed VI en Ceuta, un documento contra Vox, criticando nuestra posibilidad de manifestarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!